tenemos a las tres chicas hola amigos bueno ahí están con sus tres ojos escandalosos porque le dicen escandalosos porque muchos escandalean o que? ahorita nosotros andamos escandalosas jajaja porque si andamos escandalosas ahí venia Dari cual era la canción de no la canté por copiaria o se puede cantar o como era? yo porque parte la voz de uno mi destino esta no es tu amor esa eres mi amor platonico eres la fruta por vida o la uva esa veníamos cantando ya que tienes amor platonico quien es tu amor platonico Dari? tienes amor platonico no digas la canción a mi solo me gusta cantar oye Luchi quien es tu amor platonico? para cara por que? entonces puedes tener tu amor platonico Kati que es tu amor? mi amor platonico jajaja 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 igual es de una novela igual es de una novela así como vos puede ser no se Maluma, J Balvin jajaja 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 a que se le llama amor platonico? amor al amor platonico? amor platónico? que es amor platónico? que se enamora, que se enamora y es imposible ajaaa jajaja que no se puede negar jaja jajaja jaja bien pues osea es un amor imposible pues Amor invisible Es amor invisible Mira pues el amor invisible Es tocado ahí a la par y entonces es un amor invisible Ahí ve, no hombre al otro lado Aquí ve Toca a un lado Ay mi amor invisible Bueno porque estamos hablando de amor Porque vieron de que hay una sorpresa Por estas tres chicas Y el mensaje viene Viene de amor O sea no es de cariño ni nada El mensaje es de que la ama Dice Entonces de las tres no se quien es Yo pues se comunicaron con mi Y dije con mucho gusto caballero yo le hago el favor Para su amor platónico Entonces me dijo pregúntenle a las chicas Que significa amor platónico Entonces Dining sabe que es un amor Porque que era lo que dijiste tu Un amor este Este ¿Cómo fue que dices? Imposible que no es imposible Imposible O no se como es Si yo creo que así Que no es mío Dice algo así Yo entiendo O un amor que no puede ser No se Miren Bueno entonces ya sabe que es un amor Quedó claro que es un amor platónico Ajá Va Entonces en este momento Bueno Pero como le hacemos Porque no sabemos para que Tres chicas es Vamos a ver Y el ramo pues un poquito De veras Ajá O se quedan ellas dos O me quedo yo Nosotras dos Ah ya Venga guapo Venga para acá Guapo Venga guapo Venga para que estaba en el baño Así es mi necesidad Ajá Está grabando Está grabando Por su seguridad Sí Es por su seguridad Está siendo grabado Sí Así que cuidado Por su seguridad Por su seguridad Muy bien Bueno entonces Vamos a ver para que chicas Porque el ramo está Está ahí Atendiendo ¿Verdad? Bueno entonces Bueno Quien adivine para quien es Entonces ese Ese se lo va a entregar Ella misma Ya adiviné No no adiviné Para la Dairi Ah para la Dairi Bueno Dairi Te lo tendrás que entregar Vos misma No porque te adivinaba Ah es para Roma Vale por acá No porque es que Ahí lo va a ver la gente No es que No es que No es que Eso No es que Ella me quise A veces Pero dice que No se vaya Ya Porque no es que No es que No es que No está viendo Nadie Nadie Dios mío ¿Qué pasó A la HB La cuenta? Pues sí Yo le he molestado Para que Empezamos Unos cincuenta Unos cincuenta Unos cincuenta Unos cincuenta A ver para No me hagan poquitito Que tenga No me hagan poquitito Mi novia no Voy a levantar Y ahora voy a sacar La venta Pero aquí Contoyano Pero es que Mi comida Ahora Ahí me voy a Va a vender ¿Dónde? ¿Dónde? El colegio Contoyano Parece que Me va a dar Mi pedacito Para hacer Mi cocina Pero no tengo Para El techo O sea que Este pedacito Usted es familia De ellos Es mi hermano Su hermano Es su hermano Ah ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Yo quería Aquí abajo El almenso Pero Ese Ese cuartel Es para que venga La muchacha Y tú a mí Me va a dar El lapa Pero no tengo Para los dos Conos Y para Mi padre Me dijo Mi cuñado Vení Es que Mi pobre Elipa Muy estrecha Y está Cerca de la barrería Sí Tiene razón Pueden Pueden Hablar La gente Porque Cerca de la barrería Por eso Que no No Porque Ella me llamaba Y Y Nunca Podía Estoy Arrepentida Por eso Porque Pueden Hablar La gente Cerca de la barrería Y Se llen La motería Y Por eso No ha llegado Ya Que Me va a dar Un pedacito Posada Ahí Sí ¿Pueden? Sí Entonces ¿Qué quiere usted? Yo Quiero Pueden Unos Cincuenta Si Queda Lo ¿Unos Cincuenta? Ajá ¿Cierto Cincuenta? Sí ¿O cincuenta? Ah Como es Uno Mis Cincuenta Dijo Yo pensé Que era Un Cincuenta Mamá Ah Que usted Lo quiere Para Vender Entonces ¿Para hoy? Para comenzar La veintisita Para hoy Dios Sí pues Pues este Vamos a ver si tenemos ¿Usted quiere Que yo le preste Para cuantos años? Mira Es de Vergüenza ¿Para qué? Sí La vergüenza Imagina Es la verdad La vergüenza Queda de ser ¿No? ¿Vaya? ¿Me duches? Yeah Me duché ¿Vaya? Hacemos a cincuenta Que estaban en el carro Me tiró Así ¿Cómo? Ahí 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 Está La hay medio aquí no cargo ahorita le voy a prestar los 150 para que usted ponga su venta de negocio su venta de pollo su venta de pollo si porque ella va a vender negocios para que ponga su venta para que ponga su venta si quiere comer si vamos a llegar a comer pollo o sea que mañana lo va a hacer hoy o ya no hoy o ya no la policía ay hasta yo me asusté y ella no no 300 no 300 vaya que está bueno bueno pide Chavala le voy a portar para que Vega haga su venta gracias usted siempre ha comido con doña Chaleva Chavala ¿cuánto cobro yo? ¿y tres? ay muy caro ay duro ay duro yo cobro muy caro Diego con tu paz si nunca lo ayude de paz usted de mi paz si de de deuda a él a la verdad no pero no tenga pena a todo el mundo mi papá sabe que usted lo tiene aquí lo tengo tengo que pagar y usted está preocupada por esta deuda yo voy por la casa ¿cuánto le de a mi papá? ajá ¿cuánto le de a mi papá? a su papá 50 con tu mamá ah no es mucho no pero tu papá dos ah 200 y 50 con la mamá es que son 250 250 250 si pero es un perno que se pierda ahí no mire pues Chabelita vaya pues de todas maneras este mmm utilíjelo ahí para para tu venta ella de repente se dieron cuenta que estabas entró aquí y dijo ella que quería que le cuerdas 150 porque como ella vende pollos todos los días pero a ti frito con tortilla y salsa va entonces si me escucha bien si ella parece un poquito que no si va que le efecto un poquito va si me efecto un poco si que me hable duro verdad que si hay que hablar fuerte ajá viene pues Chabela haga su venta pues ay si gracias está por ella aquí ah por ella si viento fuerte pero voy a volver ahí vamos a ver de Chabela que hace vamos a hablar de Chabela al día cuando ella diga bueno aquí vamos a ver qué pasa que le estuve que le moleste que le importa de todas maneras ustedes tienen que salir adelante ay 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 yo necesito que puede llegar una vez una vez de Chabela yo me yo me acuerde que le presté una vez y ella me dijo te lo voy a pagar con pollo tío la pija de pollo ay con pollo eso fue antes antes ya hace años ya y ella cocina rico Todavia no tenia los videos de nosotros, cuando ella, este, me dio que le prestarles de cien o no, de cuantos, de cien, pero ella me dice, yo te voy a pagar con pollo, 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 pollo. Pero usted va a llegar, va a llegar. ¿A donde? Se va a llegar a comer, cuando se va a ver. Pero es pollo. No, 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 esta bien, no tenga pena, todo el mundo, usted haga su venta ahí y luego, ahí pues, hablamos. Grande. Bye. Vaya que me encontró aquí porque a veces ya no estoy. Sale, ve, ya se la tiene que sentar, no tenés. No, 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 no. Ese es el culo de todo. ¿Es que no está viendo así? ¿Ah? ¿洲 yo? ¡Ah! ¡Qué pecado! yo estoy hablando, ahí está la patada se le coloca la boca abierta como romario, como? yo estoy hablando de la patada hay que pecado bueno, bueno ahí esta roma esta enganchada esta ahí no? vamos a ver como esta las patadas pueden ver como esta todas ahí, por que estan agachadas? ah por que nos estamos de estar parados jajajaja bueno nos vamos a ver el siguiente día ¡Gracias!